Bueno, vecino de la calle O'Higgins, aquí entre Urquiza y Jujuy. El poste, ¿cómo había quedado el poste este que vimos ahí? Bien cruzado en la calle. Llegaba de un lado al otro y fue a parar cerquita del garaje mío. O sea, nosotros estamos en estos momentos en la vereda de la mano par. Ese poste estaba en la mano impar, o sea, en lo que son los patios de las monjas. Sí, sí, el patio de las monjas. ¿Usted, anoche, cuando usted estaba, cuando cayó el poste? Sí, sentí un ruido, pero no salía a ver, no había luz ni nada. Y, bueno, después el vecino me habló por teléfono. Dice que tenía, delante del garaje mío, tenía algo. Dice, salía a ver. Y tenía el palo este. Acá que llegó con los justos. ¿En broma tipo regalo? Sí. Llegó con los justos ahí, a la puerta. ¿A cuántos centímetros estaba la puerta? Porque quedó colgando este poste, me imagino, por los cables. Y ahí se nota 30, 40 centímetros. Más o menos. ¿No rompió la puerta, ni un auto estacionado, de casualidad? No, no, no. Y el vecino sabe poner un jeep ahí, así que lo tenía un poco más allá, si no le caía encima.